La música que nosotros hacemos es un tremor de lo que son las batallas personales, de lo que es la vivencia como persona, de lo que son las batallas, las luchas mentales. Y es una música que lo que hace es lucidar, dejar que saber de que no importa lo que está sucediendo en tu vida, eso no te hace inadecuado, eso no te descualifica. Eso es lo que hace que te vas formando carácter, las dificultades y los problemas lo que forman es carácter y al final del día son todas estas vivencias lo que nos hacen como personas. Lo bueno y lo malo es lo que nos hace. A mí nunca me gustó que me encajonaran en nada, ni cuando era atleta, ni cuando estuve creciendo, ni ahora en la música me gusta encajonarme, me gusta tocar todos los puntos de vista y el hip hop es la mejor herramienta para eso. Porque el hip hop es como si se pusiera por si hablada, es el poder de la palabra, que es el arma más poderosa y me permite un canal para yo poder expresar todas estas cosas y darle este foque musical y no es tanto como romantizar el dolor, sino es hablar de él para saber cómo vencerlo y cómo usarlo a tu favor. La producción salió en abril 2028, disculpame si estuvo disponible, fue cuando hicimos el release del disco, el disco nos tardamos dos años en hacerlo, dos años que recogen muchísimo. Que retratan un periodo en mi vida donde es un periodo de aceptación personal, un periodo donde después de haber pasado todas esas aprendizajes, por quien puedo reflexionar y hablar de eso desde una perspectiva, tal vez no dentro de la tormenta, sino ya a verla cuando ya la pasaste. Si puedes mirar atrás y decir, wow, todo esto que tal vez en ese momento me ahogaba y me asfixiaba, es lo que me hizo un ganador y es lo que me formó y me hizo elevarme y hablarme. Es un proyecto musical, es un proyecto musical, es un producto que contiene 23 temas, hablan de, wow, 23 temas, sí, hablan de todo, realmente es como si fuese en dos discos en uno, fíjate, y el concepto es uno bien particular, ¿verdad? Porque hace unos años atrás, para hablar un poquito y no alargarlo todo, yo podía ser atleta profesional, era jugador de baloncesto toda mi vida, y tuve una situación traumática, hace unos años atrás, como para el 2008, cuando ya estaba en la cupide de lograr mi sueño como baloncelista, tuve un accidente, aquí en Domingo Rí, en la luz de Domingo Rí, en la pirámide, como le llaman, donde una de 350 me atropella, frustrando mi sueño como atleta. Y estuve un tiempo en coma, y el disco habla de eso, como si ese tiempo que estuve en coma, yo nunca hubiese despertado, todo lo que viví, todo lo que he vivido hasta ahora, fue solo en mi cabeza, y cuando me despierto del coma, pues entonces, es quien soy ahora, y este es el concepto, ¿verdad? Y la magia del disco como tal, y es muy orgulloso, es muy orgulloso. Nos llegó una información, de que hay una película por ahí, cuéntame un poco de eso, eso es primicia, eso nos enteramos nosotros. Es primicia, mira, todavía no he firmado el contrato, y tal vez nos pongan una cláusula de no comment, pero sí, gracias a Dios, hay una película puertorriqueña en proceso, es un proyecto, es un proyecto nuevo y fresco, que sin contar mucho de la trama, ¿verdad?, de la película, se basa en esta persona que tiene unos sueños musicales, y su familia no cree en él, y lo vota de la casa, y entonces él tiene que, no tan solo luchar con la adversidad de su situación, sino con la lucha de poder alcanzar su sueño, y fuimos al iCasting y, ¿verdad?, y hicimos la audición, y gracias a Dios, hace una semana atrás nos llamaron, hoy, precisamente, voy y firmo contrato, así que pronto en mis redes sociales, ¿verdad?, hay por AOS, pueden buscarme en lo todo que es Facebook, Instagram, va a estar viendo, ¿verdad?, el proceso de la filmación de la película, así que estamos bien contentos, es una nueva experiencia, algo que siempre soñé hacer, y ya anteriormente había actuado en un cortometraje de incenso, ¿verdad?, que yo buscaba por arrestar algo nuevo, algo distinto, y algo que no tiene bien sus llamados, y representando archivos, ¡saltán!